Se acabaron las especulaciones. ¿Quién tiene las riendas de la Casa Blanca? John McCain o Barack Obama. Fuerza Informativa Checa se encuentra en los puntos centrales de la elección, que definirá el rumbo que tomará Estados Unidos esta noche. Hechos con Javier Alatorre. Hoy, 10.30 de la noche, a Checa 13.